Música Titulares, hora 13 noticias Abusos de la fuerza pública, crímenes sexuales, ataque a escuelas y desplazamiento forzado Delitos que más preocupan a la ONU en Antioquia Esta tarde se cumplen exequias del precandidato a la alcaldía de Valdivia Asesinado ayer en esa localidad Misión de observación electoral pide garantías de seguridad para aspirantes a cargos por elección popular Asesinato de estudiante en la Universidad Católica del Oriente Podría tener su génesis en un altercado de hace varios meses Procuraduría abrió investigación contra el ICBF seccional Antioquia Por presuntas irregularidades en contrataciones Expansión de EPM se toma a Centroamérica La arroya acaba con tres variedades de café en Antioquia Advierte el Comité Departamental del Grano El gremio caficultor también está preocupado por mal estado de las vías terciarias Para sacar el café de las fincas La familia, principal responsable del bullying en menores de edad Se cayó medida que cerraba fronteras a la importación de licores extranjeros En deportes, delegado de la UCI visita a Medellín con motivo de los Panamericanos de ciclismo, pista y ruta en mayo Camilo Villegas confirma su mal inicio de temporada en el Honda Classic Tuvo una pésima ronda esta mañana Carolina Colorado se va tres meses a Estados Unidos para buscar desde ya su marca mínima a Olímpicos Y de postre, un recorrido por los nuevos espacios del Jardín Botánico Arte, música y otras noticias del entretenimiento Al final de la emisión de Hora 13, los espero